El título de hoy es Tenga contentamiento. Hebreos 13, 5 y 6 nos dice, No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El contentamiento es una cualidad que se ve en muy pocas personas hoy en día. Nuestra sociedad ofrece nuevos objetos y servicios que prometen placer, comodidad y satisfacción, pero ningún bien material puede cumplir tales promesas a largo plazo. El libro de Hebreos fue escrito a personas que estaban desalentadas y siendo perseguidas por su fe en Cristo. Estos creyentes enfrentaban muchas dificultades, incluso el oporobio público, el encarcelamiento y la incautación de sus propiedades como lo dice Hebreos 10, 32 al 34. Sin embargo, también en Hebreos 10, 35 y 36, el escritor nos insta a perseverar porque tiene una mejor y eterna posesión que les espera en el cielo. Puede que no tuvieran riquezas tangibles o comodidades, pero en el Señor tenían todo lo que necesitaban y Él prometió no dejarlos ni abandonarlos jamás, sin importar lo que les hicieran. La mayoría de nosotros hoy en día tenemos mucha más riqueza material y seguridad que aquellos primeros creyentes, pero el contentamiento sigue siendo esquivo en gran medida. Esto porque el problema tiene que ver con el corazón. Nos encanta el dinero y todo lo que proporciona, así que mientras en el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, como lo dice Primera de Timoteo 6, 17, el verdadero disfrute solo es posible cuando nuestro corazón está puesto en él. Enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Cuando oremos, agradezcamos la presencia de Dios en nuestra vida, agradezcamos su provisión y sobre todo pidamos ser hijos que reflejen contentamiento, porque el que ha conocido a Cristo como un salvador personal no necesita nada más.